Ahora, vamos por un radio, cabrones. Si. Dos más y completamos el equipo. Y si, dos más, perfecto. Y estamos grabando todo, Jesús. Y esa partida estuvo buena. Y siempre ando detrás de ustedes. Si, si, yo también ando grabando. Oh, perfecto. Si, si. Voy detrás de ti, eh. Lo que pasa es que no me va muy bien con esta 9.70. Ay, imagínate. Imagínate yo ando con la 6.80. S.L.I. Pero no, esta trabaja muy bien. Cuidado, Alan. Estar aquí a campo abierto no es muy buena idea, ¿verdad, Jesús? Bien, por favor. Ahí está. Así es. Bien, 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 bien. Estaba detrás de ti el KTM. Ahí va, Jesús. Para arriba. Ahí va. Por ti. Arriba. Ahí está. Lo mataste. Sí, sí, sí. Lo maté yo también al pirata. Ahí. Es un chido. Era un grunt. Sí. Gracias. Espero, cabrón. Aquí viene, eh. Lo maté al Robo Rich. Andan detrás de ti, Jesús. El Speed Demon. Voy detrás de un cabrón. Espera. Yale. Ok, cruce. Lo maté. Lehe está mudando na pali, ¿sabes? Lehe mudando. Ha, ha, ha. Oh, man. No quiero ni sacar de ti, díctor. Pilot, your Titan is standing on. Call it when ready. Stand by for Titanfall. I know. Estoy arrasando Ya, ahora de sacar el titán Ahí te vi que te subiste Le pegué a uno sin querer Jesús, tengo un piloto arriba Ya lo maté con el Spock Ya, ya, ya Jesús, tengo un piloto arriba Arriba, ya lo vi ¿Cómo está? ¿Lo mataste? ¿Para de que no me? No Ya, listo Ahí está detrás de ti Jesús El Donovan Síguelo Que nada que es nuclear Bien, bien, bien Oye, no What the fuck Alguien me disparó No jodas, mal parido Te mataron Odio esos Reapers Muy duro C Oh, you're really mad Oh, you're really mad Your Titan is almost available Your Titan is ready, pilot Standing by for your call Can't stay here Stand by for Titanfall Ready Amor Air ¡Aaah! ¡Aaah! Bien 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 ¡Aaah! ¡Aaah aquí arriba! ¡Aaah ha! ¡Túdvido! ¿Qué es eso? Esta victoria fue bien obtenida. Debes ser orgulloso. ¡Vamos! 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 ¡Como he metido que subimos ya rápido! ¡Cuedo muy bueno! Siempre somos los primeros lugares, los estás haciendo pedazos, miren. Así es que. Sí, y todo está en vídeo. Fue genial el gameplay. Sí. Mi titán. Mi titán ya es nivel... ... Gracias por ver el video.